Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos vídeo mañanero, muy pronto. Estoy haciendo un vídeo muy fácil con el móvil, pero quería hablar sobre este tema, ya que me parece muy interesante. Tengo aquí el portátil, voy a ver un vídeo con vosotros que os voy a poner a la vez, y quiero analizar qué ha pasado aquí, en el norte de México, cerca de Monterrey. Pues unas chicas se encontraron con un oso, vamos a ver cómo actuaron, y voy a contar mi opinión sobre qué tendrían que haber hecho, o qué tienes que hacer en caso de que te vaya a atacar incluso un oso, ¿no? Bueno, vamos a ver el vídeo y vamos a hablar sobre el tema. ¡No! 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 ¡Ey! ¡Oso! Se puede apreciar que hay una persona a unos metros con una bicicleta, que está parada, esperando, mirando, y otra persona que está grabando a las chicas y al oso. Pero es que, lo que se ve es peor todavía. ¡No! La chica se está haciendo una foto o un vídeo con el oso. O sea, ¿en qué momento, con un animal que te puede destrozar, sacas el móvil y te pones a grabarlo? Cuando además ya hay otra persona que está grabándolo, ¿para qué quieres hacerte un selfie de cerca? O sea, no sé. Se puede apreciar que una de las chicas está totalmente parada, totalmente quieta. No está mal esta actitud, pero ahora voy a contar lo que yo hubiera hecho en este caso. En redes sociales circula un vídeo que muestra el impresionante momento en que tres mujeres se encuentran cara a cara con un oso. En las inmediaciones del Parque Ecológico Chimpigua en Monterrey, México, las tres personas mantuvieron nervios y acero para no mover ni un músculo. El clic de casi un minuto de duración fue difundido en Twitter y muestra cómo prácticamente el animal está frente a una joven y se levanta para olfatearla. Aunque ella mantiene la compostura para no alborotar al animal, su compañera no puede con los nervios y comienza a avanzar poco a poco. Yo no creo que la chica que comienza a avanzar poco a poco hiciera mal. Creo que es lo correcto. Que hay que caminar poco a poco, ignorando al oso, no plantándole cara, te vas despacio y el oso seguramente que no te persiga. Quiero también matizar que con animales salvajes no se puede tampoco tener una norma de que esto sea así, esto es blanco y ya está. Sino que depende de la situación, depende del momento, depende de si es un macho, si es una hembra, si están celos, si hay crías, del lugar en el que estés. Yo creo que en esta situación los osos están bastante acostumbrados a la gente en esta zona. Por lo que se puede ver tanto de la reacción del oso como de la reacción de las personas. Bueno, aquí tengo dos osos también, liándola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por eso puedo opinar sobre este tema, porque estoy acostumbrado con estos ositos. No, también quiero hablar sobre que estoy haciendo este vídeo porque yo estuve en dos ocasiones en Canadá, en la zona de British Columbia, y estuve en zonas donde había osos salvajes. Estuve durmiendo, acampando, estuve caminando por allí solo, en solitario. En lugares donde había muchos osos me he podido encontrar con ellos. Entonces, me informé bien de cómo actuar si te encontrabas con un oso, si tenías un encuentro, cómo tenías que actuar. Por eso es por lo que puedo opinar un poco sobre este tema, que no es que sea un experto en osos ni un experto en fauna, pero por lo que me informé de personas que tenían estos conocimientos, sé cómo hay que actuar, y es lo que os voy a contar ahora a continuación en este vídeo. Pero retomando lo que iba diciendo, se ve que estos animales parece que tienen bastante confianza en la zona en la que están, que eso es un problema, eso causa muchos problemas, seguramente que este oso, me pareció escuchar que le llevaron a un zoológico. Bueno, en muchos casos le hubieran matado incluso, por acercarse a la gente o por acercarse a una ciudad. En Canadá constantemente los osos se acercan a las ciudades, o los matan o los reintroducen en otras zonas. Y como me iba diciendo, también creo que las chicas, por lo que se ve, no les sorprendió mucho este encuentro. Sabían que en la zona había osos, o los habían visto más veces, igual más de lejos, pero parece que están bastante acostumbrados. Esto es un problema que pasa también aquí en donde yo vivo, en Barcelona, pero en vez de con los osos, pues con los jabalís. Que se meten en la ciudad, se acercan mucho a la gente, y el problema es sobre todo porque la gente les ha dado esa confianza. Porque normalmente suele venir de que les dan comida o les dejan comida a estos animales salvajes, y relacionan a las personas con alimento, se acercan, pierden el miedo, y pueden haber ahí problemas, y es peligroso tanto para el animal como para las personas. Pero bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. Dos personas grabaron el momento desde diferentes ángulos, y ambas comienzan a gritarle cosas al oso e intentar llamar su atención para alejarlo del trío de chicas. A ver, a un oso nunca hay que gritarle. El que está grabando también empieza como a gritarle, a llamar la atención, se ve que las chicas también lo hicieron. No hay que gritarle, porque un oso es un animal que por su carácter no vale de nada que tú intentes hacerte más fuerte, llamar la atención, asustarle, porque así lo que puedes hacer es que se enfade y que se enfrente a ti, por su carácter, por su forma de ser. Si fuera un felino, si fuera un gran felino como un puma, sí que está bien eso. Tienes que asustarle, tienes que hacerte grande, es un gato. Tú a un gato le puedes asustar, ¿no? Puedes pegarle un grito y... Bueno, si es un valiente como este, ¿no? Pero digamos que un oso, si tú le intentas asustar, seguramente su reacción va a ser violenta, va a ser de lucha y es más fuerte que tú y te va a reventar. En este caso se puede apreciar que es un oso que no es de unas dimensiones enormes, pero no es porque sea un oso joven, que puede serlo también, pero no es un cachorro. El problema es que... O sea, el problema, ¿no? La cuestión es que es un oso negro. Hay varias clases de osos, pues este es un oso negro. El oso que la gente tiene más en la cabeza normalmente es un oso grizzly, que es un oso más marrón, menos oscuro, más grande, que tiene chepa. Estos suelen ser más agresivos, pero también más desconfiados, por los que no hay tantos encuentros cercanos con gente como puede pasar con estos ojos negros que son bastante curiosos, como se ve en el vídeo. Sigamos viendo, a ver. Sin más decide alejarse de las visitantes y sigue su camino, mientras que las chicas comienzan a salir de la escena poco a poco. Se ve que el oso está tanteando ahí con las manos, está toqueteando. Eso para mí no es buena señal. Yo creo que está viendo a ver cómo reacciona la persona, a ver qué pasa. Y la chica, bueno, no sabe muy bien qué hacer, se queda ahí. Como digo, es verdad que no hay que hacer movimientos bruscos, eso está claro. No hay que enfrentarse al oso, pero quedarse paralizado totalmente no lo ve una buena opción. Por lo menos en este caso, que como decía, depende de la situación, pues puede variar lo que tienes que hacer, cómo debes actuar. También hay que decir que en una situación así, pues nunca sabes cómo vas a actuar, porque puede que te pierdan los nervios y habría que verse ahí, ¿no? En ese momento. ¿Y tú cómo actuarías en una situación como esta? Deja tus comentarios y comparte este video. No, no, no. Ey, oso. No. Hay un momento que incluso el oso está encima de la chica totalmente. O sea, es que es peligroso, le puede morder el cuello. La actitud no parece agresiva, pero como sabemos, son animales salvajes, no te puedes esperar cómo van a actuar, ¿no? Para mí es una situación muy peligrosa tener un oso encima, totalmente encima, pegado a ti, con el peso que tienen los dientes, las garras. Yo creo que es una situación que estás en grave peligro y pienso, como digo, que es por quedarse totalmente quietas, porque hay una de las chicas que se va, va caminando y ya está. Y el oso ni la sigue ni nada. Lo que no hay que hacer en estos casos nunca, que esto es algo que quiero aclarar, es salir corriendo. No hay que salir corriendo, porque ahí sí que el animal, al ser un animal salvaje, te va a ver como una presa, se va a despertar ese instinto de depredación y va a salir corriendo detrás tuya y va a correr más que tú, porque aunque parezca un animal grande, pesado, pueden alcanzar una gran velocidad. Entonces, seguramente ahí estás perdido, si sales corriendo. En el 99% de los casos. Eso es algo que nunca hay que hacer. Ahora voy a dar más consejos sobre este tema, por lo que ya os digo, que yo no me he enfrentado a osos ni nada, ni me he visto estas situaciones, pero por lo que me he informado muy bien, al haber estado en zonas que sí que lo he sabido. O sea, la chica saca el móvil y todo, se pone ahí a whatsappear. Esto, gente, risa. No sé, yo creo que no estaría tan nerviosa si saca el móvil o si, no lo puse a ver porque no estaba en la cabeza de ella, pero me parece una imprudencia total. Vente caminando, vente caminando ya. Al final hasta se ríen y todo. Bueno, vamos al grano del vídeo. Vamos al meollo de la cuestión. Si tú te encuentras con un oso, algo así como lo que pasó, tienes que mantener la calma, está claro. Es muy difícil esa situación, pero sobre todo no tienes que salir corriendo, como decía. No tienes que enfrentarte al animal porque un oso te destroza. Si tú te enfrentas, se va a pensar que estás midiendo tus fuerzas con él, que le estás retando, y va a ganar en una pelea. O sea, esto no es la película del renacido de Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces, en una situación así, lo que tienes que hacer es ignorar al oso, no plantarle cara, y irte. Despacio. Te vas yendo, vas caminando, vas caminando. No salir corriendo y no enfrentarte con el oso. No, eso creo que ya lo he repetido varias veces. Le ha quedado bastante claro. Porque, como decía, si te encuentras un puma, no puedes darle la espalda a un puma, porque ahí va a aprovechar y te puede atacar. Es un felino y actúan así, como este que tengo aquí. Pero si es un oso, te desplazas. Te vas. Un puma, por ejemplo, tendrías que retroceder tus pasos sin darte la vuelta. Pero un oso no. Ignórale y te vas. Pero, como digo, hay muchas situaciones y puede ser que, por lo que sea, te quiera atacar. En el 99,9% de los casos no te va a atacar por comida, no te va a atacar por hambre, porque aunque mucha gente tiene miedo que le coma un animal, no estamos en la dieta de los animales salvajes, porque ningún animal salvaje, por norma general, come personas. Excepto en algunos casos muy aislados que suceden de tigres en la India, ¿no? Ciertos tigres que al final terminan matándolos. Pero no somos la dieta del oso. El oso no es tonto. Sabe qué es su comida. Son arándanos, pescado, esto, y nosotros no lo somos. En la mayoría de los casos, como mucha gente sabe, te van a atacar porque tengan miedo, sobre todo porque sean hembras que tienen crías pequeñas cerca. Y si te ataca un oso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, si te ves en una situación en la que el oso ya está totalmente agresivo y te va a atacar, es inminente y tu vida corre peligro, es muy conocido el mito de hazte el muerto, de que te hagas el muerto. ¿Te tires al suerno? No. Porque, a ver, el oso no es tonto. Sabe que estás vivo, sabe que estás respirando y el problema de que te hagas el muerto, de que te tiras así y que te dejes como muerto, es que tienes todos tus puntos vitales expuestos. Seguramente ahí el oso va a aprovechar y con su propio peso te va a intentar hacer daño, te va a intentar aplastar el tórax o te puede morder en cualquier parte o con las garras te puede hacer daño. Si un oso te va a atacar alguna vez en la vida, que no creo que nadie que esté viendo este vídeo vaya a pasar por eso, pero oye, si alguien que está viendo este vídeo va a pasar por eso y justo ha visto este vídeo y le salva la vida, por favor, ponte en contacto conmigo. Todo puede pasar en esta vida. Entonces, lo que tienes que hacer es tirarte al suelo pero hacerte un ovillo, hacerte una bola, protegerte con los brazos, el cuello, con las manos, la nuca, ya que así te proteges, con los dos brazos, no puedo porque estoy sujetando el móvil, pero con los dos brazos te proteges el cuello, te haces una bola y con las rodillas te proteges lo que es toda la parte del tórax, toda esta parte si te raja aquí, si te muerde el cuello estás perdido, si con las garras te raja aquí el tórax también te puede hacer mucho daño, te la proteges y con las manos aquí y esperas a que se canse y se vaya que va a pasar. tarde o temprano se cansará y se irá. Entonces, eso es cómo hay que actuar ante un oso, ante el ataque de un oso, por lo que dicen los expertos, por lo que yo me he informado de lo que dicen los forestales en Canadá, me estuvieron explicando, vi hasta en los parques nacionales dibujitos que te lo explicaban, todo lo que tenías que hacer si pasaba esto. Así que nada, este es mi granito de arena, espero que haya sido de utilidad el vídeo, ahora me voy a hacer la mochila, que me voy al monte a grabar todo el día, que estoy preparando una nueva formación para salir a la naturaleza con seguridad que se llama Ítaca, estoy muy contento. ¿Qué pasa, osito? ¿Qué quieres salir? Y nada, estoy pensando en grabar un vídeo modo blog, un vídeo de lo que vamos a hacer hoy, yo con mi amiga Claudia que va a ayudarme a grabar, en la salida, mostrar un poco la naturaleza, los lugares a los que vamos a ir, estos vídeos donde muestro pasando el día, no los ve casi nadie, no tienen nada de éxito, entonces, no sé bien, no estoy seguro totalmente de hacerlo, pero quiero saber si os gustan, que me lo dejéis en los comentarios para que me motive más a grabar este vídeo hoy leyendo vuestros comentarios mientras voy de camino y yo creo que lo haré porque, aunque lo vea poca gente, da igual el número, lo que importa es qué personas son las que están ahí y sé que sois amantes de la naturaleza, sé que os gusta lo mismo que a mí y vale más la calidad de las personas que la cantidad de las visitas, así que nada, que tengáis un buen día, me voy a hacer la mochila.